bueno felicitar a todas las niñas y las mujeres por el día de la ciencia y la tecnología que nosotras tenemos que trabajar y me gusta que las juegos también son chicas tenemos que trabajar para empoderar la participación femenina en estas áreas de tecnología que no debe estar de más debe ser complementario bueno con eso puedo iniciar un poco el equipo de trabajo y de lucha mi motivación principal es que las chicas y los niños y las niñas porque trato de ser inclusiva en todas las cosas que hago no solamente para la niña sino hacerlo inclusivo haciendo un énfasis en la participación de las niñas claro pero sin excluir bien es necesario inspirar a las nuevas generaciones el interés por las carreras de ciencia y tecnología preferiblemente en las tempranas edades para crear en ellos competencias que son necesarias cuando ya ellos llegan a ejercer como profesionales esta primera experiencia es saludable porque los niños se acuerdan de los buenos momentos y al acordarse los buenos momentos y las buenas experiencias pueden ocultar o pueden apagar cualquier tipo de percance que sientan en el proceso bueno aquí está lo lo reglamentario para que todos puedan donar bien yo necesito comenzar con unos antecedentes la motivación ya se los dije pero los antecedentes que me pueden decir pero por qué es importante para ti dona hablar de capacitar a niños por qué para ti eso es importante porque yo me fui para atrás y tú hice este este visor es rápido bien rápido porque parto de un concepto que comenzó hace como 10 años 9 años que se necesitaban profesionales de tecnología en las estadísticas que consultamos o que manejamos a nivel latinoamericano de electrónica necesitábamos 5 mil profesionales de tecnología y las universidades no podían cubrir esas necesidades entonces viendo un recorrido de cuál puede ser el mercado qué es lo que pedía el mercado el mercado pedía esto en el 2021 pedía profesionales de front-end ingeniero de datos enfermeros todo esto 2023 bueno quiero hacer énfasis que en esta parte fue eco de una pandemia esta parte fue eco de una pandemia ahí fue que resurgió las necesidades que al principio no eran tan críticos luego revisando algunos en algunas noticias pudimos ver observar que la tecnología lideraba en cuanto a lo que se pedía en el mercado tecnología seguido por la salud y energía y negocios 2024 el ingeniero de software los médicos psiquiatras bueno otras denominaciones representaban una necesidad del mercado ahora bien qué carreras buscan los jóvenes una cosa es lo que necesita el mercado y otro elemento otro tema es lo que necesitan o quieren los estudiantes los estudiantes me imagino se emocionan al principio por la novedad la emoción de conocer pero cuando se enfrentan con las realidades que hay para poder dominar diferentes profesiones ahí viene la bajada de las revoluciones aquí revisando algunas organizaciones universitarias rusas tienen en primer nivel arquitectura diseño administración de empresas analista de web que no es programador y computador y computador y computador y comunicación luego revisando otra otro documento de ecuador decía administración de empresas y como observan ahí no figura el profesional de tecnología son situaciones y yo no puedo en cero una juez una juez tajante porque las situaciones cuando uno entra en las carreras cuando viene el ingreso en las carreras los chicos no aguantan el tren porque es tiro tiro y mucha disciplina luego vimos universidad en méxico y observamos que tecnología y protección del medio ambiente eran de los cinco ranking en el ranking de solicitudes de carrera de los jóvenes criminología la novedad diseño deporte y manufactura en el 2022 algunas carreras de mayor demanda ahí vuelve y surge el el ingeniero de software el médico que esto quiero decir esto estamos homologando con las necesidades si observan allá en las necesidades en algunas regiones el ingeniero es necesario el médico psiquiatra me imagino para que el estrés y la cuestión no nos acabe las profesionales de marketing por tendencias que emergieron por la pandemia los negocios también luego encontré esta ppt esta esta imagen que me encantó porque está separado por niñas y niños claro aquí está del 2002 del año 2000 y aquí está del año 2018 antes de pandemia pueden observar que la tendencia sigue parecida no maestras antes ya no tanto maestras en el primer lugar sino ahora quieren ser doctoras en primer lugar las niñas los varones como si vamos a buscar en las chicas donde donde podemos ver entre las aspiraciones según el el informe de pizza algo de ingeniería no observo absolutamente ninguno sí ok aquí revisando 2018 en las líneas veo diseñadoras pero no sabemos de que venezolanarias ok cuál es el perfil de una mujer la mujer normalmente es criada con un pensamiento holístico integrador formador si este tipo de elemento que lo hace la hace un poco blanda según algunas denominaciones al ver el perfil de los niños como pueden observar gerentes profesionales de las tics ingenieros en cuarto lugar doctores deportistas etcétera ahora en el 2018 no tengo el actualizado por el 2018 primer lugar ingenieros gerentes de negocios doctores profesionales de la ti deportistas profesores profesores que da como que de último así más abajo oficiales de la policía bueno aquí hay la secuencia ven que arquitecto aparece como de último lugar pero en son como lo que les gusta porque a esa edad se le pregunta qué te gusta hacer yo quiero ser bombero bueno ya no vemos tanto lo de bomberos sino que vemos otras cosas ahora bien viene el otro detalle qué habilidades deben tener estos profesionales qué habilidades piden las empresas o la industria inteligencia inteligencia emocional según forbes claro inteligencia emocional comunicación asertiva liderazgo toma decisiones y resolución de conflictos ahí más o menos voy entrando en el tema que yo vengo a hablar de pero yo tengo que hablarles de antecedentes porque no puedo hablarles bueno voy a presentar mi proyecto mi proyecto es tal que lindo ajá pero no saben lo que es el trasfondo el proyecto divirtámonos programando ese es el lema del proyecto se realiza para niños de 8 a 12 años me dirán hay pero si todos trabajamos con scratch perfecto eso no hay problema pero el el enfoque que nosotros hemos trabajado por tres años es desarrollar el pensamiento creativo yo le voy a decir por qué yo comencé con esto porque yo me encontraba yo soy docente como le dijo el roberto soy docente y me encontraba con jóvenes que no que no tenían creatividad no tenían creatividad yo que pero sueña pero piensa sueña no sé profesora y yo dije esto hay que corregirlo pero claro yo espero poder ver algo cuando estos niños de 8 a 12 años lleguen a la universidad porque estaré un poquito más vieja desarrollando el pensamiento creativo razonamiento sistemático análisis resolución de problemas lógicas de programación trabajo colaborativo y liderazgo conciencia de ciberseguridad gestión de proyectos programación en scratch y impacto eso es el el core de veranito feliz insistiendo en el pensamiento creativo insistiendo en el liderazgo en la promoción aquí les tengo un pequeño una pequeña imagen quienes quienes son los chicos que trabajan en este proyecto fueron tres en esta versión fueron 38 jóvenes universitarios que fueron capacitados con el método de training training de trainers que profesionales de área de psicología de gestión de proyectos de liderazgo técnico colaborativo de herramientas y herramientas tecnológicas se sentaron y prepararon material para que estos chicos que están allí pudieran tomar como una pincelada de lo que ellos deberían hacer con los niños no es fácil porque esa capacitación solo dura seis días a razón de cuatro horas cuatro por seis son veinticuatro horas luego de esto estos jóvenes tenían que elaborar los materiales y ser validados por profesionales igual no se les presentó que ellos fueran y presentar a los niños los no esto se valoró se validó se envió para atrás corrijan esto menos texto más imagen bueno todo esto se hizo con un proceso bastante largo las herramientas que utilizamos scratch tinker cat python como base pero además de eso utilizaron herramientas como para hacer vídeos lúdicos herramientas como quizis para hacer evaluaciones porque tenían evaluaciones todos los días tanto los jóvenes como los niños incluso hasta más de dos evaluaciones para lo que es el fijar los conocimientos claves la estructura como estructuramos eso hicimos para los niños los niños no toman no ponen atención más de dos horas cuidado que menos de dos tenerlos encantados tiene que ser como disciplina que se les indicó a los jóvenes ambiente lúdico y divertido pero sin desestimar el conocimiento en sesiones virtuales de dos horas diarias por un espacio de 12 13 15 días en tres niveles de complejidad básico intermedio y avanzado como se realiza el verano feliz el verano feliz se realiza como como para mí clave la clave como les dije es diversión los juegos el ambiente lúdico programación en bloques clave clave importante el chico que tenía problemas con esto se sentía en el grupo y se tuvo que pedir correcciones por eso la dificultad que es trabajar algo como esto no es tan fácil pero es emocionante también sobre todo eso teníamos que hacer algo alfabetización digital los niños tenían que saber que eran autómatas que eran robots no el el monica sino saber qué estructura que es una computadora que partes todo esto cómo se maneja uno en las redes cómo controlar el las los ataques a los niños menores de edad todo esto se les indica se les enseña de manera lúdica así como como cuentos se enseñan los niños como cuentos para que ellos puedan amarrar 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 historias con situaciones a estos niños donde nosotros queríamos desarrollar el pensamiento creativo y liderazgo ellos produjeron algunas materiales como lo que este 20 bien los beneficios que se gana de esto como pueden observar había una lista de de todos una lista que nosotros queríamos que se dieran y vamos a ver qué sucedió al final liderazgo y empoderamiento no solo de los niños sino de los jóvenes se creó una sinergia en los grupos de trabajo donde si los jóvenes se me aflojaban los niños les exigían un ambiente totalmente creativo ambiente lúdico había juegos había diversión los niños se ponían máscara antifaces en el ambiente en la plataforma que utilizamos los niños además de todo esto no salen de sus hogares no hay la angustia de un papá que tiene que llevarlo a un lugar ya estaban en su entorno se paraban temprano a la hora en punto nueve nada porque decirle nueve a las nueve y media que las sesiones iniciaban a las diez a las nueve y media nueve y cuarto ya los niños estaban conectados con asignaciones completas niños permanecen en tu entorno había una buena participación de niñas y de jóvenes que es parte de lo que nosotros estamos provocando no desestimando no desestimando no es que les no es no va a ser que le digo el 60 40 no pero había por lo menos 45 por ciento niñas y 55 varones qué limitaciones enfrentamos con esto claro como están en su entorno las limitaciones de los equipos no todos tenían computadoras pero se utilizaban tablets y celulares y en ese proceso los mentores que son los colaboradores los mentores si había que buscar un una aplicación una app se buscaba la para que todos los niños pudieran hacer sus tareas y era divertido así porque todo el mundo intercambiaba con foto con imagen compartiendo como se se pudiera con luego otro elemento que el instituto de telecomunicaciones a nivel mundial ha tirado una línea nosotros si experimentamos limitaciones en cuanto al acceso al internet no solamente de los niños sino también de los de los jóvenes sí algunas métricas 19 19 grupos 149 niños tres niveles 38 jóvenes más de 30 horas de contacto 15 observadores profesionales 104 con ver con comentarios de observadores 200 horas de preparación más de 20 reuniones de equipo algunas estadísticas que presente aquí de los tres años que se llevó el proceso y bueno en los resultados ya muchas gracias por su atención espero que le haya interesado este lindo e interesante proyecto